Según el economista Gerson Salgado, las condiciones del país no se prestan para un incremento significativo. Recordemos que el año pasado el ajuste fue del 2.63% para todos los sectores, menos zona franca que fue del 8.6%. No estaría a largo de lo que fue el año pasado, dado que la economía aún al día de hoy no resiste un aumento de salario mínimo significativo porque para que exista un aumento de este tiene que haber como precondición, crecimiento económico, algo que no ha habido durante los últimos tres años, ¿verdad? Sin embargo, debido al deterioro real de los ingresos de los nicaragüenses, así como el aumento de los precios de la canasta básica, se ha visto la necesidad de alguna u otra manera buscar cómo ajustar, por muy mínimo que sea, el salario mínimo y de esa manera paupérrima se han visto esas propuestas del 2.3%, ¿verdad? A nivel personal, pues, aunque es insignificante el aumento, tampoco lo veo que sea adecuado en estas condiciones por la misma coyuntura, ¿verdad?, de la doble crisis que estamos viviendo, la social y la sanitaria. Asimismo, Salgado refiere que un ajuste superior al 3% podría provocar desempleo en los diferentes sectores. La teoría económica es algo que se conoce como curva de Phillips, que es el trade-off o la disyuntiva entre desempleo e inflación y pues se señala que la gente que desarrolla la política económica como tal toma una decisión entre aumentar la inflación y disminuir el desempleo o que aumente el desempleo y disminuir la inflación, en este caso el nivel de precios. Entonces, al aumentar salarios sin crecimiento económico, ese aumento se va a ver traducido en aumento de precios. Este aumento de precios, si es significativo, puede generar algún tipo de presiones en el desempleo.